Rafael Aguilar Guajardo, Rafael Muñoz Talavera y Gilberto Ontiveros, el Greñas, fueron los fundadores de la organización de la que se apoderaría a Amado Carrillo. Aunque en estas fechas se cree que fue Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, quien fundó el Cártel de Juárez, la realidad es que antes le antecedieron varios líderes fundadores. Fueron Gilberto Ontiveros, el Greñas, y Rafael Aguilar Guajardo, junto con Rafael Muñoz Talavera, los que dieron inicio al Cártel de Juárez. Aunque en estas fechas se cree que fue Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, quien fundó el Cártel de Juárez, la realidad es que antes le antecedieron varios líderes fundadores. Fueron Gilberto Ontiveros, el Greñas, y Rafael Aguilar Guajardo, junto con Rafael Muñoz Talavera, los que dieron inicio al Cártel de Juárez. El Cártel era controlado por Ernesto Fonseca Carillo, tío de quien a la postre sería el líder más conocido, Amado Carrillo Fuentes. Otros de los miembros del Cártel eran, Carlos, Héctor, Ana, Alicia, Susana y Enriqueta Tapia Anchondo, Mario Alberto Tapia Molina, Gustavo Silva o Gustavo Banda, James Ibañez, Valdomero Fuentes, Jorge Orona, y Humberto Mendoza. Rafael Aguilar Guajardo fue uno de los cofundadores del Cártel de Juárez. Murió el 12 de abril de 1993 en un muelle de Cancún, Quintana Roo, acribillado cuando se disponía a abordar una lancha. Fue integrante de la Dirección Federal de Seguridad así como dueño del Premier en la Ciudad de México y del Lido de París. Aun cuando Aguilar Guajardo estaba retirado de la vida pública en aquel entonces, seguía encabezando las listas de esta red delictiva. Anteriormente, otro de los principales capos, Rafael Muñoz Talavera, fue detenido en Tijuana, cuando pretendía, con su hermano Eduardo, huir a Canadá. Fue recluido en Almoloya de Juárez, Estado de México, desde donde dirigía la organización. En 1995 obtuvo su libertad por violaciones al debido proceso. En su declaración ante el agente del Ministerio Público Federal, Muñoz Talavera dijo que ingresó en las actividades del narcotráfico por invitación de José Luis Meléndez, conocido como Don Chuy, un viejo narco, quien le pidió que ocupara su lugar porque él ya estaba muy quemado, fue asesinado en Ciudad Juárez. En 1990 los otros cabecillas eran Rafael Aguilar Guajardo, quien hacía los contactos con miembros del cártel de Medellín en diversos hoteles de Cancún, Quintana Roo, y Valdomero Fuentes. Se giraron entonces 21 órdenes de aprehensión contra integrantes de esta organización. La PGR también solicitó orden de aprehensión contra el paralense Elías Ramírez Ruiz, excomandante de la Policía Judicial Federal en Chihuahua, por su presunta relación con los narcotraficantes. Ramírez Ruiz murió en junio de 2002. La orden de aprehensión contra Elías Ramírez guarda espaldas de dos gobernadores de Chihuahua, Oscar Flores Sánchez, ya fallecido, y Fernando Baeza Meléndez, fue solicitada en la primera semana de octubre Elías Ramírez estaba al mando de las operaciones antinarcóticos en la zona fronteriza durante septiembre de 1989, cuando fueron aseguradas las 21 toneladas de droga en Los Ángeles. A los jefes del cártel de Juárez se les decomisaron 62 bienes inmuebles, entre los que figuraban ranchos, residencias, edificios y centros nocturnos. Uno de ellos, el conocido cabaret premier, del Distrito Federal, también se les confiscó la residencia que perteneció al Sá de Irán, Muammad Reza Pallavi, en Cuernavaca, el despepitador San Rafael, los restaurantes Florida y Las Vacas, una carnicería, dos casas en el fraccionamiento campestre, de Ciudad Juárez, y ranchos en la zona de Villa Ahumada. En septiembre de 1998 Muñoz Talavera fue ejecutado. Su cuerpo fue localizado en el interior de una camioneta tipo Cherokee, color blanco, de reciente modelo, blindada y con equipo especial que producía descargas eléctricas, en el estacionamiento de un centro comercial. Muñoz Talavera presentaba huellas de tortura en varias partes del cuerpo, y el médico legista dijo que la causa de la muerte fue disparo de arma de fuego en la cabeza, que la tenía cubierta con una bolsa de plástico y cinta adhesiva industrial, con la cual también lo ataron de pies y manos. El 6 de mayo de 1990, en el exclusivo fraccionamiento el campestre de esta capital, fue secuestrado el principal lugar teniente de Aguilar Guajardo, Guauhtemocortiz. En aquellos tiempos la violencia estaba contenida en Ciudad Juárez. Aparecían cadáveres, pero enterrados en zonas despobladas rociados con cal. Tal es el caso de Guauhtemocortiz, también ex agente de la Dirección Federal de Seguridad. Amado Carrillo Fuentes, sobrino del capo Ernesto Fonseca Carrillo, fue enviado por su tío con Pablo a Costa Villarreal el parlote o el zorro de Oginaga, para que le enseñara todos los secretos del oficio. Lo aprendió de tal manera, que el alumno no solo superó al maestro, sino incluso ordenó la muerte de quien fuera su mentor para erigirse como jefe máximo de la organización. Lo mató Guillermo González Calderón y, ex jefe de la Policía Judicial Federal. Simultáneamente con su llegada al poblado de Oginaga, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1970, el ex miembro de la DFS, Rafael Aguilar Guajardo, dueño del Premier en la Ciudad de México y del Lido de París, junto con el empresario Gerardo Terrazas S., juntaba el Carmel de Juárez. Por 17 años, Amado Carrillo permaneció junto al el zorro de Oginaga, primero como su asistente y después como segundo en jerarquía, pero al ordenar su muerte en abril de 1987 y ser abatido por agentes de la Policía Judicial Federal, al mando de Guillermo González Calderón y, entonces director de Intercepción, Aérea, Terrestre y Marítima de la PGR, asumió el mando absoluto de la organización que al paso de los años se convertiría en el cártel más poderoso del mundo. González Calderón y, moriría también ejecutado 16 años después, el 5 de febrero de 2003, en los Estados Unidos, donde se había refugiado para evitar ser detenido por la justicia mexicana, al acusársele de proteger a narcotraficantes de diversas organizaciones. Paralelamente con las actividades en Oginaga, Amado comenzó a extender sus redes a Ciudad Juárez y en poco tiempo, al igual que lo hizo con Acosta Villarreal, se ganó la confianza del ex federal Aguilar Guajardo quien lo dejó manejar recepciones de droga desde Colombia y le permitió conocer a sus contactos. De la misma manera, gracias a lo aprendido con Acosta Villarreal, incrementó los envíos de droga, principalmente cocaína, hacia los Estados Unidos y poco a poco fue desplazando también a Aguilar Guajardo. A fines de la década de los 80's, Carrillo Fuentes dejó Oginaga y asentó su cuartel de operaciones también en Ciudad Juárez. Hasta ese tiempo, había conservado el tesoro más preciado para un capo de las drogas, el anonimato. Nadie o mejor dicho casi nadie sabía de su existencia y por lo mismo podía moverse a sus anchas, mediante sobornos a funcionarios y jefes policíacos de primer nivel, lo mismo que a militares de alto rango, entre ellos varios generales. El mote de El Señor de los Cielos le había sido impuesto por el uso de una flotilla de cuando menos 30 aviones, la mayoría Boeing 727, a los que quitaba el fuselaje, asientos y todo lo necesario para convertirlos en transporte de carga. De esa manera, mientras sus rivales en el narcotráfico transportaban 200 o 500 kilos de droga en avionetas o en aviones pequeños, Amado hacía envíos de hasta 9 toneladas de cocaína en un solo viaje. Se estima que él solo introdujo cuatro veces más cargamentos de droga a la Unión Americana que todos sus competidores juntos y ya en 1993, merced a sus contactos, a sus aviones y a sus sobornos, fue cuando cobró fama la frase de plata o plomo, se había convertido en el narcotraficante más poderoso e importante del mundo. La organización criminal manejaba el 60% de la cocaína colombiana que llegaba a EUV a México, por lo que convirtió al estado de Chihuahua en su base de operaciones con el trasiego de cocaína y heroína enviadas por el cártel de Cali. Irónicamente quien estaba más satisfecho con sus logros, era su socio, Rafael Aguilar Guajardo. Pero la voracidad y el hambre de poder de Amado no conocía límites y el 12 de abril de 1993, en un muelle de Cancún, Quintana Roo, Aguilar Guajardo fue atribillado cuando se disponía a abordar una lancha. Igual que con Acosta Villarreal, se dijo que quien pagó un millón de dólares por su muerte, había sido Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, para asumir el liderazgo total y absoluto del cártel de Juárez.